¿Cómo se puede participar como signatarios y ser uno de los 30 bancos fundadores de los principios de banca responsable? No solo nos enorgullece, sino que ratifica nuestro compromiso con la sostenibilidad y con las mejores prácticas, no solo en Ecuador, sino en todos los países en los que participamos. Nuestro sector es un dinamizador de la economía. Si la banca alinea su gestión a los principios de sostenibilidad, se convierte en un ente multiplicador de buenas prácticas en el resto de industrias. Los principios permiten identificar, medir, aumentar los impactos positivos derivados de nuestra actividad. Las economías emergentes también ofrecen interesantes oportunidades de negocio. En nuestro caso particular, somos ahora los primeros emisores de bonos verdes que los vamos a poner al servicio de nuestros clientes que califican para ese tipo de instrumentos. Y es importante porque ellos van a encontrar oportunidades mucho más rentables en este tipo de facilidades y el banco a su vez, a través de estos instrumentos, apoya y ratifica su compromiso con el medio ambiente y con la sociedad. Cuando hablamos de construcción sostenible, podemos apreciar proyectos importantes en la generación de empleo en el país. Pero no solamente eso, sino generar empleo cuidando del planeta, permitiendo que tanto los constructores como luego los habitantes, los residentes de esas unidades puedan disfrutar de la naturaleza, puedan aprovechar en mejor forma los recursos naturales, puedan apoyar sensiblemente en el mantenimiento de todo lo que significa la sostenibilidad. ¡Gracias!